Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por la entrevista. No sé si te entendí bien, ¿a qué te referías con alfabetización? De educar a la población en identificar el periodismo de calidad. Yo creo que esa educación se produce en el mediano plazo naturalmente, es decir, el periodismo de calidad es el que con el tiempo demuestra estar más cercano a la realidad, tanto en su reporteo de lo que pasó, como en su análisis de por qué pasó, con qué podría estar relacionado y qué podría pasar en ese sentido. Desde ese punto de vista creo que el periodismo de calidad se defiende solo, por lo menos como te decía en el mediano plazo y por lo menos con lo que tiene que ver con su público relevante. El periodismo de calidad va dirigido casi por definición a la gente que está interesada en esa calidad y esas personas son las que con mayor facilidad pueden identificar como partidiciendo en el tiempo quién acaba teniendo la razón más veces y quién acaba acertando a la hora de cumplir con ese reto que tiene el periodismo de contar todos los días la historia del presente. Y un particular grupo de atención de esa audiencia, que también es una audiencia muchas veces educada, son los jóvenes. ¿Cuáles son las estrategias que tú crees que debe tener la prensa de hoy frente al público más joven? Bueno, creo que una muy importante tiene que ver con los medios que usa para dar sus mensajes. Creo que el público, cuanto más joven, es más audiovisual y más también centrado en las redes sociales. Por eso es muy importante que la prensa tenga una presencia grande en las redes, aunque sea para utilizarla solo o principalmente para pescar, por decirlo con una metáfora, a sus nuevos lectores y traerlos a sus páginas y a sus historias. Y luego creo que también es muy importante usar cada vez más las imágenes, los videos, los podcasts, hablarle al público más joven en los lenguajes, en las plataformas en las que éste se encuentra. No esperar que éste venga a las nuestras, sino ir nosotros a buscarlo a donde ellos están. Facebook, por ejemplo, es esencial y es hoy en día el principal quiosquero a nivel digital de aún los medios más serios. ¿Y en ese sentido tú ves alguna sinergia entre las redes sociales? A nivel de la difusión de contenidos totalmente, nosotros llegamos hoy a públicos más extensos que nunca, gracias en gran parte a las redes sociales que nos ayudan a difundir lo que decimos y a atrapar nuevos lectores. Desde el punto de vista del negocio, no, no veo vigencia. Más bien, uno de nuestros principales, uno de nuestros principales competidores es Facebook, ¿no? De tal forma que depende por dónde agarre uno la pregunta. Sí. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Me alegro que haya podido estar acá en la universidad y estamos muy agradecidos también por tu presencia. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.